Bueno, una más de Bielsa en el fútbol español. El Olympique de Marsella, en Francia. Fíjate, entrenamiento y destacando las virtudes en la pegada del entrenador de Arquet. Cerquita, ahí no más de España. Sí, bueno, Marsella está justo en el límite. Claro, está muy bien Roberto. Digamos la verdad. Pero estuvo por ahí Roberto que conoce. Vamos a lo que sucedía. Fíjense, está con traducción y demás. Un Bielsa que miraba a cámara, situación que no pasa muy a menudo, porque él dijo que mientras no sepa perfecto francés, no va a mirar a la cara a los periodistas. Disfrutémoslo. ¡Qué extraordinario, qué extraordinario! Ahora entiendo por qué no quiere patiadores. Dígale que ahora entiendo por qué él no quiere que le mandemos sparring. ¡Qué extraordinario! ¡También, también, también! ¡Al video! ¡Changa! Bueno, lo sigue felicitando Lo mantení de recuerdo, yo lo quiero tener de recuerdo Ya que él no lo quiere, yo lo quiero Lo que dice Bielsa es justamente que el arquero Pretendía que no haya ejecutores ¿Por qué? Porque sabía que era muy bueno E iba a evidenciar Los problemas que tenía para ir de palo A palo, esta es la conclusión Entonces Bielsa dijo, no, ya que todo grabo En cuanto al entrenamiento Me quiero quedar con una copia de este momento Único para mí, aunque el arquero No se vea favorecido Porque él no quiere que le mandemos Sparta